Y ahora, palazos espectaculares Huerta de Javier, hermanos siempre Feliz 74 aniversario de Buenos Aires No hay corazón como el mío linda para amar Que sufre y caña con la pena linda que me da No hay corazón como el mío linda para amar Que sufre y caña con la pena linda que me da Así que dale, dale nomás Que una mañana no me verás Eso te digo, por cierto, a mí me lo ves conmigo Dale nomás La familia Castillo Ramírez, un abrazo Es que tiene, es que tiene Corazón bonito como el sol Y que me mira, que me mira, que da como amor Es que tienes, es que tienes Corazón bonito como el sol Y que me mira, que me mira, que da como amor A tus ojos, a cierra, no vas Que así cerraron de mozamba Y a tus ojos, a cierra, no vas Que así cerraron de mozamba Veinticinco limones, tiene una rama Y amanecen cincuenta por la mañana Toma, 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 toma Toma que te voy a dar Una guayabita verde de mi Guayama Ay, a la una A las dos Y a las tres de la mañana Dame canto de gallina Y se me ha abierto la gana Anda puesta a la cocina Que me acompañe tu hermana Dame canto de gallina Y se me ha abierto la gana Anda puesta a la cocina Que me acompañe tu hermana Y esa bala es arriba, mi gente La pala es arriba, sonoro Oye, mi carima Apostemos, apostemos Apostemos que me caso Que te dejo, te dejo Y te dejo de querer Apostemos, apostemos Apostemos que me caso Y te dejo, y te dejo Y te dejo de querer Por el de que la tal no seas así Una mañana no va a ser Por el de que la tal no seas así Una mañana no va a ser Veinticinco limones En una rama Y a tres cincuenta Y por la mañana Las malas y mientas Toma, 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 toma Toma que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayama Ay, a la una A las dos Y a las tres De la mañana Dame canto de gallina Que se me ha abierto la gana Anda puesta en la cocina Que me acompañe tu hermana Dame canto de gallina Que se me ha abierto la gana Anda puesta en la cocina Que me acompañe tu hermana Con las palmas arriba Con las palmas arriba Que suene, que suene ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Nos hermanos de gente! ¡Sabrosura! ¡No les hagan aplausos de Buenos Aires! ¡Fuertes las palmas, señores!